manuela del tran heroína de la independencia de colombia manuela del tran 1724 1781 fue una botánica española del virreinato de nueva granada que desencadenó la insurrección de los comuneros en 1781 si bien dicho evento constituyó la chispa que se ató la llamada revolución comunera nunca más se volvió a saber de ella fue resucitada por la historia del siglo 20 como símbolo de nacionalismo pre-revolucionario y considerada la primera heroína de la lucha emancipadora esta heroína también fue llamada heraldo femenino de la libertad sobre la vida de manuela del transe sabe poco ya que sólo hay indicios de que nació el 13 de marzo de 1724 en el socorro santander colombia en el siglo 18 pertenecía a una modesta familia descendiente de españoles que manufacturaba tabacos era una mujer del pueblo pero con la diferencia de que sabía leer lo suficiente para conocer el texto del edicto sobre los nuevos tributos notificados por el visitador regente juan francisco gutiérrez de piñeres quien reemplazaba y representa el virrey y sube los impuestos manuela del tran pasó a la historia de la nueva granada el 16 de marzo de 1781 cuando con 57 años recoge la eliminación del pueblo sobre todo este hecho que el grito de viva el rey y muere del mal gobierno llegó al frente de las masas a la puerta de la alcaldía arrancó y simuló limpiarse el traste con el papel arrojó al viento el edicto del ayuntamiento de socorro en el cual se fijaba y se anunciaba el alza de los impuestos de armada y barlovento en ese momento lidera un motín contra los impuestos mercantiles establecidos por el visitador regente gutiérrez de piñeres más dos mil manifestantes que habían acudido a la plaza del mercado se agolparon frente a la residencia del alcalde que desembocó en la revolución de los comuneros ese gesto fue la chispa que encendió la rebelión que mantendría en jaque al gobierno virreinal la insurrección se extendió como la pólvora por todo el nororiente del virreinato pasando luego al centro y occidente de asimismo el pueblo que grita vive al rey y abajo el mal gobierno eligió como general a juan francisco de verme que junto a salvador plata antonio mozalde y francisco rosillo constituyó una junta revolucionaria llamada del común de donde se derivó el apelativo de rebelión o insurrección comunera el precursor de francisco de miranda que desde europa siguió muy de cerca este levantamiento popular menciona a manuela del trán como la viejecilla quien hizo tan sonada rebelión esta actitud de rebeldía se tendió por territorio neogranadino desde mérida venezuela hasta pasto colombia creándose una conciencia en el pueblo contra el gobierno colonial de la época muchos coinciden enseñar el movimiento comunero como un antecedente de la lucha por la independencia dado que fue la primera y más extendida revuelta que se proclamó contra la opresión ejercida por los españoles en américa gracias por tu visita al canal vuelve pronto